Dios bendiga a Mickey Mouse Miren familia Yo tengo el suficiente tiempo En el ambiente cristiano evangélico Para saber muchas cosas Yo crecí en un hogar Tuve una bendición grande De tener un sincretismo positivo En mi crecer espiritual Porque yo crecí y viví la vida entera En una iglesia pentecostal Unicitaria Donde se alababa a Dios con fervor Me enseñaron la búsqueda de Dios Me enseñaron La devoción por Dios Sentir esa pasión por el Señor Y a la misma vez estudiaba En un colegio bautista fundamentalista Y esa gente me enseñaron La disciplina del estudio De las escrituras La pasión por las escrituras La búsqueda de Dios A través del mensaje de las escrituras Déjame bajar un poquito esta cuestión Porque se va a escuchar en el video Entonces Yo conozco muchas cosas Y yo sé perfectamente Cuando una persona Me hace una amenaza Yo conozco claramente Las amenazas de los evangélicos Lo digo porque Nuestro hermano Edgar El profeta de la nieve Hizo unas publicaciones ayer Mientras yo estaba en un evento Me topé con esto Hizo unas publicaciones ahí Este Atacándome Quiero pensar Quiero pensar Que fue una reacción A cualquier malentendido Porque reconozco Que Aunque yo amo hacer lo que hago Reconozco que yo también Cometo muchos errores comunicacionales Me equivoco mucho A veces Quiero comunicar una cosa Y termino comunicando otra Y necesito tener más precisión en eso Y Y si es un malentendido Desde ya Desde ya Me humillo Y te pido disculpas Mi hermanito Edgar Te pido disculpas Independientemente Tú no la vas a ver bien Porque tú entiendes Yo soy un hipócrita Lo que sea Pero de corazón Te digo discúlpame Porque realmente No fue mi intención Yo hice una publicación Hace unos días Una imagen Que me mandó Soy genius Ese burlador del evangelio Me mandó una imagen Yo cubierto de nieve Un photoshop Yo cubierto de nieve Una cosa Y yo publiqué esa imagen No para burlarme de Edgar Sino que lo hice En respuesta A muchísima gente Que estaba haciendo publicaciones Encontré más de 5 publicaciones De ese color Diciendo No Que como quiera Dios lo puede hacer Porque Dios no hace milagros Vamos a dudar ahora De los profetas Que Dios hace milagros Puede caer en nieve Que Dios Que Dios Cuanto Y me pareció muy osado eso Entonces De forma cómica Sarcástica Como me caracteriza Yo hice esa publicación Él por la mente No me pasaba directamente El caso El caso Bueno Que Que se podía interpretar Netamente para Edgar Pero después Cuando yo me pongo a pensar Digo Mira O sea Estoy desviando la atención ¿No? Y le estoy dando Un enfoque incorrecto A esto Y eliminé la publicación Le eliminé la publicación Hice un video Reaccionando a la entrevista Donde dije Que desde el día Que te conocí Pensé que tú Tenías problemas De la cabeza Y estoy siendo honesto Con esto O sea Desde el día Que te conocí Creo que tú Tienes una situación Que trata A nivel A nivel psiquiátrico Y entiendo Que te conocí normal Porque pude percibir Que en un momento X Mientras estaban En una mesa Él me estaba Mirando el celular ¿Tú entiendes? Obviamente Eso suena Eso suena horrible Pero yo no lo dije Con la intención De decir Tú eres un loco Tú eres Tú eres un loquito viejo No O sea Esa no es mi intención Con tu familia Creo que nunca Me he metido Con tu familia Digo esto Porque mira Voy a mostrar aquí Por ejemplo Él agarra Hace un captura ¿Verdad? Y sube esto Dice joven Yo oro Oye esto Una incoherencia total Joven Yo oro Porque Dios Tenga misericordia De tu alma Pero tú no tienes Que escribirme Tú eres la hipocresía Personificada De verdad No sabes Con quién te metiste Soy un joven Muy procesado No te imaginas cuánto Conocerás al Dios Que le sirvo Entonces primero me dice Oro porque Dios Tenga misericordia De tu alma Y después me amenaza Y me dice Conocerás al Dios Que le sirvo Está bien Manito Luego dice Que yo soy un hipócrita Un doble moral Un que se yo qué Entonces como yo vi Que él solamente Estaba posteando Todo lo que yo le decía Yo me limité A A escribirle Cualquier cosa Porque no quiero pensar No quiero que me pase Por la cabeza Pensar Que él está buscando sonido Conmigo ahora O sea Que quiera No quiero ni que eso Me pase por la cabeza No quiero tomarlo Por ese lado Que bueno Tal vez quiso Causar algo Con lo de la nieve Le salió mal Y ahora le queda Para mí No quiero ni pensar eso No quiero No quiero Considerar eso Como que por ahí La vuelta ¿Me entiendes? Pero Mi hermanito O sea Eso que te dije En ese video Aunque sonara feo Y te pido disculpas Por el tono En el que pudo sonar Brother Yo te lo diría De frente también Yo te diría Bro Tú tienes una situación Seria Que tratar Que ayudarte Porque O sea Hermano Tú dijiste Mira Incluso Yo hice un video Reaccionando A las burlas Que te estaban haciendo Que ese video Iba a subir ayer Y cuando vi La vuelta tuya Dije No Eso no va a subir Cancel Cancel esa programación ¿Me entiendes? O sea Yo La intención mía La intención mía No ha sido Hacerte daño No ha sido Destruirte Ahora Yo entiendo Porque Al igual que tú Edgar Y con esto Me dirijo directamente A ti Al igual que tú Yo no percibo La vida Sin hacer lo que yo Más amo hacer Que es comunicar El mensaje de Dios Yo no lo percibo Y yo me imagino Que tú tienes El mismo corazón Y la misma pasión Por comunicar a Dios Por predicar Su palabra Por ser un profeta Porque Dios te usa En lo sobrenatural Como esos tigres Que tú ves en YouTube Pero la realidad Es Príncipe Que Nosotros Tenemos que ser Hallados irreprensibles Como Como personas Que no tenemos Tenemos que presentarnos Ante Dios Irreprensible Como obreros Dignos Que usan Correctamente La palabra De verdad O sea Cómo tú vas a usar Apropiadamente La palabra Cuando Cuando La máquina La máquina Que usamos Para procesar Esa palabra Necesita ser tratada O sea Yo no quise hacerle un daño A tu ministerio Yo no quise cerrarte puertas Esa no es mi tensión Yo creo que tú puedes ser un predicador Yo te invitar a una iglesia mía A predicar Que yo esté dirigiendo Siempre y cuando Yo esté consciente De que tú Estás tratando La condición Que El Eterno ha permitido Que tú tengas Bajo las circunstancias Y los procesos Que hayan sido El Eterno ha permitido Que tú tengas Esa circunstancia Esa situación Por algún motivo Porque su voluntad Es agradable Y perfecta Y eso no está en juego Todos nosotros Vivimos momentos difíciles Todos nosotros Vivimos circunstancias Traumáticas Pero tenemos que Mantenernos creyendo Que su voluntad Es perfecta Y que si algo Nos pasó Si algo trágico Nos pasó Por algún bien Nos pasó Por algún bien Mayor Nos pasó Porque así es El Dios De la Biblia Siempre nos sorprende Sus caminos Son demasiados Extraños Y no podemos Limitar Los caminos De Dios A una teología X Tenemos que entender Que Él es soberano Para hacer las cosas Como Él entienda Por eso Cuando Él quiere Enseñarle algo Al pueblo Deja que el pueblo Caiga Oprimido Bajo una nación Pecadora Y pagana Y pagana Más que ellos Y tiene que Venir a Bakú A decir Señor Pero porque Tú permite Que estos hijos Del diablo Nos castiguen Si nosotros Somos tu pueblo Entonces ahí Dios tiene que decirle El que sabe Aquí soy yo Yo soy el soberano De esto Yo soy el grande Aquí ¿Me entiendes? Job puede decir Mejor quítame la vida Mátame Cómo es que yo Tengo méritos Delante de ti Mis ofrendas Están ahí Tú puedes verla Cómo tú me haces Pasar por esta calamidad Y el eterno Va a seguir diciendo Yo soy el que sé Déjate guía Al final La historia termina bien Pero Hazme caso Mi voluntad Es agradable Y es perfecta Y es lo que nosotros Tenemos que entender Es lo que nosotros Tenemos que entender ¿Me entiendes? Al igual que tú Hay muchísima gente Que tienen condiciones Delicadas Y que están Sirviéndole al Señor De alguna manera ¿Me entiendes? Por eso Yo no creo No creo Edgar Que es justo Que tú quieras Compensar Las consecuencias Que causó Ese error Que cometiste En esa entrevista Al hacer esa profecía Echándome la culpa a mí De que Ah no Ahora los pastores Me van a cerrar la puerta Y no me van a dejar predicar Porque Este me subió A su Instagram Porque hermano Eso lo subió Todo el mundo Eso lo subió Hasta los foques Porque este Me hizo una reacción Porque este Un hipócrita Porque No es justo eso Cometiste un error Cometiste un error Como yo lo cometo Muchísimas veces Como todos nosotros Cometemos errores Y aún hay Y todavía Estoy en la disposición De ayudarte En esta situación Vamos a buscar Ayuda profesional Hay cristianos profesionales Que si tú quieres Que no sea a través de mí Ellos te van a contactar Directamente Déjate ayudar Brother No Dios me sanó No Dios no te ha sanado Dios no te ha sanado Todavía Líder Déjate ayudar Que tú puedes Hacer grandes cosas Para el Señor ¿Me entiendes? Déjate ayudar Un añito Que te traten Que te ayuden A mantenerte estable Y que tú puedas Ser efectivo Comunicando la palabra Y usando los dones Que Dios te dio ¿Me entiendes? Pero si te sale Del programa Si tú dices Ya Dios me sanó Y te olvida De tomarte tu medicación Porque tú entiendes Que Dios te sanó Y caes en crisis Y creas este tipo De problemas O de escándalos No para ningún lado ¿Entiendes lo que te digo? Yo quiero pensar Que es una situación Que tú tienes Y no que alguien Te está envenenando El oído Te está metiendo cosas Porque uno tiene Demasiada Demasiados enemigos Demasiada gente cruel En este asunto ¿Tú entiendes? De verdad De corazón Tú entiendes Que yo soy un hipócrita Que yo soy Tú puedes pensar Lo que tú quieras de mí Tú puedes pensar Cuando yo leí eso Todo lo que tú me dijiste Yo no me sentí mal Ni lo tomé personal Hipócrita Doble moral No Eso Yo no me sentí mal Porque al final del día Tú no me conoces Tú compartiste conmigo Uno o dos días El día ese Que conocimos A un amigo de nosotros Y el día ese Que fuimos donde José Ovalle Que yo pueda recordar Pero tú a mí No me conoces ¿Tú entiendes? Entonces Yo no voy a tener Esa batalla contigo Este es el único video Que voy a hacer Ya para cerrar ese tema Este tema De tuyo O sea De corazón Te lo digo De mi parte No hay ningún problema contigo Te pido disculpas Por cualquier publicación Incoherente De mi parte Que haya comunicado Cosas inapropiadas De corazón Te pido disculpas Y estoy a la disposición Estoy a la disposición De ayudarte En lo que tú necesites Pero entiende Que en la condición En la que tú estás No puedes estar Ministrando abiertamente Es una realidad Es una realidad ¿Me entiendes? Yo creo que tú puedes tener En la situación que tienes Y ministrar Porque se te Se te puede ayudar Yo lo haría Yo sabiendo Que tú estás lidiando Yo te invitaría Y te diera una buena ofrenda Yo lo haría Pero sabiendo Que tú estás Asumiendo con responsabilidad Lo que el eterno Permitió Que tú vivieras ¿Me entiendes Mi hermanito? Y la gente dirá Barón ¿Cómo tú le dices eso? Tú sabes que él tiene problemas Él está entendiendo Lo que yo estoy diciendo Él está entendiendo Porque hay una Hay una parte Que es muy consciente En él Y él está entendiendo De lo que yo estoy diciendo Mi gente Yo sé por qué Porque yo compartí con él Yo compartí con él Y yo sé que él entiende Lo que estoy diciendo ¿Me entiendes? Mi intención bro No ha sido Hacerte daño Yo no le hago daño a nadie La única guerra mía Ha sido Dique con el Goldie Y eso es Es un asunto de redes Que si yo veo Ese tipo por ahí Yo sé que Nos vamos a dar un abrazo Y nos vamos a reír Y él me va a quemar Y yo me voy a reír ¿Me entiendes? Pero yo no ando en batalla Con nadie Mi hermano Con nadie Con nadie Con nadie Con nadie ¿Me entiendes? Todo el que tiene Una percepción Rara de mí Es porque no me conoce Es porque no me conoce Entonces yo Yo no me turbo Con nada de eso Mi hermanito Tómate tu tiempo Busca ayuda profesional Si tú quieres No lo haga a través de mí Yo no quiero Dame ese bombo No lo necesito Pero me gustaría Algún día sentarme Y verte ministrar Fluyendo en Dios Trapasando todo ¿Me entiendes? Venciendo todos los obstáculos Que han estado Delante de ti Me encantaría ver eso Yo disfrutaría ver eso Vete fluyendo en Dios En todas las dimensiones Pero haciéndote responsable De la condición Que te tocó No te descuide con eso Mi hermanito No te descuide con eso De verdad te lo digo De verdad te lo digo De corazón te lo digo No, tú eres un hipócrita Eso que Velo, míralo como tú quieras Míralo como tú quieras Pero tú tenías el chance O sea Tú tenías el chance De salir ileso De esta situación Porque cometiste un error Bien Tienes una condición Que de una u otra forma Lastimosamente Te victimiza Tú podías Tú podías Refugiarte En esa realidad Porque no es que Es algo que es mentira No es algo que tú Estás inventando Y decir Miren señores Discúlpeme Pedí disculpas En esa realidad Entendiéndolo así Mire discúlpeme Tuve una pequeña recaída Cometí un error De verdad Pido Estén orando por mí Yo tengo esta condición O estén orando por mí Yo me voy a levantar de aquí Yo sé que Dios Lo va a hacer conmigo Buscas ayuda La gente Te van a estar ayudando Continuamente Gente que sé Que se va Psiquiatras cristianas Muy buenos que hay Que sé que se van a poner A tu disposición Para ayudarte Y te van a estar dando Seguimiento Hermano Y tú Tú te vas a mantener Estable Tú te vas a mantener Estable Te vas a mantener bien Dando buen testimonio ¿Me entiendes? Soltando tu palabra Predicando por Instagram Tu videíto La agenda se te llena De nuevo ¿Me entiendes? Y tira pa'lante Brother Y tira pa'lante Pero no No querer como apalancarte O culpar a alguien Por lo que te está pasando Porque eso Eso no resuelve nada De corazón te lo digo Mi hermanito De corazón te lo digo Dios te bendiga Dios te bendiga Y de verdad espero Algún día poder sentarme Escucharte ministrar De verdad espero Escucharte Usando la palabra Apropiadamente Bajo la unción Del Espíritu Santo Tengo esa esperanza Contigo hermanito Espero que así sea Y de corazón Si de una forma Te afectó Algo que yo hice Te pido disculpas De corazón De corazón te lo digo Te pido disculpas No fue Mi genuina intención De alguna u otra forma Hacerte daño Si así fue De corazón Te pido disculpas Mi hermano Dios te bendiga